Por una presunta mala práctica médica en Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió este domingo una recomendación al gobierno estatal. Explicó que sin la supervisión, asesoría y dirección de un médico responsable de los servicios de salud del Estado de Oaxaca, un pasante de medicina del Centro de Salud de San Miguel Coatlán brindó una inadecuada atención médica a una mujer en proceso de parto y puerferio, lo que provocó su fallecimiento. En las ocho regiones del Estado se encuentra una representación del DIF Oaxaca. Las y los delegados regionales tienen el firme compromiso de trabajar por el bienestar de las familias oaxaqueñas acercando los programas y servicios asistenciales que se brindan a los sectores vulnerables, expresó la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca, Yvette Morán de Murad. Es bloqueada la carretera que comunica a los pueblos de San Juan, Ossolotepec, en el distrito de Miahuatlán, región de la Sierra Sur, por habitantes de la Agencia de San José Cineguilla. Los inconformes que desde el día de ayer iniciaron con su acción de presión, exigen la entrega de los recursos del ramo 28 y 33 que no les ha otorgado el municipio de San Sebastián, Río Hondo. Con la presentación de poesía, conferencias, artesanías y productos orgánicos, se efectúa el Festival del Río en la Laguna Encantada de San Sebastián, Tecomaxlahuaca, con el objetivo de concientizar en torno al cuidado de la cuenca del río Mixteco. Integrantes de la Asociación de Charros Unidos llevaron a cabo una cabalgata desde San Antonio de la Cal al centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, para generar un atractivo mayor en el marco de las fiestas de la Galaguetza. El contingente recorrió algunas calles de la capital con la participación de más de 400 caballos, acompañados de música de banda, con la intención de promover la convivencia entre la comunidad oaxaqueña y los jinetes de todo el estado.